...aspiciado por Cris y Tupac San Juancho. ¿Ganas hoy o ganarás mañana? Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos, AJ. Continuamos con nuestra receta el día de hoy. Onigiris, miren, la olla a presión ya no tiene presión. Y es el momento en el cual nosotros vamos a abrir nuestras calles de práctica. Es tremenda, tremenda, tremenda práctica. Y vamos a sacar todo esto, miren. Nuestro arrocito como tiene que estar, te decía, con pegajoso. Pero se puede contar cada granito de arroz. Y todo esto vamos a dejar acá en nuestro plato porque tenemos que saborizarlo. Dime una cosa, ¿y aquí es de dónde se empiezan a formar estas bolitas? De aquí se comienza a formar. Primero hay que saborizar. ¿Qué te hace pensar eso? Hay que saborizar primero para que pueda tener esa textura también, aparte del sabor, obviamente. Porque si no, este es un arroz que está cocido sin azúcar, sin sal, sin nada. Exacto, mejor preguntemos cuál es la preparación que le va a hacer Feria antes de hacer. Me parece muy bien. Sí, verdad. Eso es. Chicos, vénganse por aquí, estamos sacando todo esto. Miren, ahora vamos a colocar la mezcla de vinagre que tenemos por acá. Ya. Vinagre de alcohol con azúcar. Con azúcar. Ok, y vamos a ir colocando de a poquito. Miren, van a decir, ajá, pucha, ahora se va a deshacer, se va a despegar. No, con lo que está caliente va a absorber en el mismo vapor todo ese sabor y cada granito de arroz va a tener una consistencia y un sabor espectacular. Y vamos a ir mezclando de a poquito. Con bastante cuidado sin que se parta ni se rompa. Y vamos a dejar que esto enfríe. Ahora, la gente de la cultura oriental generalmente hace esto en algunas, no sé, como llaman, unos platos, son platos hondos de madera. De madera, vaporeos. Sí, son vaporeos. Con madera. Y, ¿qué será? No dicen que sabe mejor. Es como cuando haces el chairo. En nollita de barro. En nollita de barro, exactamente. ¿Qué será, no? Es, tiene un tema cultural, un tema cultural y es bastante bueno. Pero usted puede hacerlo si quiere. Sí, claro, claro, en un porcelito de madera queda bastante bueno. Y esto lo vamos a dejar enfriar, ya saben. ¿Cuánto tiempo merece, Connie? Sí, más o menos. No sé, depende de si hace frío, si hace mucho calor. Lo que sí les digo es que no coloquen al refrigerador esto para que fríe mucho más rápido. Se va a formar una capa muy dura y va a destrozar nuestros granos de arroz. Así que no al refrigerador. Si noten, pero con el corazón en la toque. Y no va a comer la barro. Y esto están todos con excelentes consejos. Querido Víctor, ¿dónde puedo tomar un rico café o con qué máquina en la casa? Cuéntame. Con el café de primera ley te cuento, Monolito. Puedes utilizarla para lucirte en casa. O también en un negocio, ¿por qué no? Es la mejor sugerencia que tenemos porque la experiencia de un café intenso y auténtico que ofrece la cafetera Oster, primera ley, ahora, se maximiza aún más en su segunda generación. Sí, con un desempeño superior y calidad profesional. Prepara en casa, comida de café y leche capaces de competir con las recetas de los mejores baristas. Sí, ¿dónde lo encuentras esto? Claro que solamente en el Jevero. Porque, ojo, que en este mes de mayo les recuerdo que madre, solo hay una. Y qué mejor regalo para ella, un electrodoméstico. Jevero Limitada, distribuidores oficiales de las marcas Cormaz, Astor, Cormaz, Fakir y otras para Bolivia. Péselo siempre sus clientes te proponen barres de compra. Pedidos de compras para intereses, entidades e instituciones. Esos tres sucursales, ¿dónde? La Paz, Cuchabamba, Santa Cruz. Y para nosotros siempre es importante brindarles la mejor opción de compra. Tenemos dejo estos especiales y brindamos una atención personalizada. Gracias, querido Ricky. Ya sabemos dónde podemos comprar un tremendo regalo para mamá. Vamos con un poco de sésamo, chicos. Esto le preguntaba, el sésamo no era café. Y ahí me aclara que hay sésamo negro. Sésamo negro. Vamos a colocar abundante sésamo. Y vamos a mezclar una vez más. Vamos a hacer nuestra salsa, ya que es importante. Tenemos por aquí mayonesa. Un poco de mayonesa, querido Chetito. Mayonesa. Salsa soya. Muy bien. Anótese en su casa. Salsa soya diluida, ¿ok? Bastante suavita esta salsa soya. No es fuerte. Y una salsa picante, la de su preferencia. Ya en este caso es una salsa hecha a base de chile chipotle. Bastante buena. ¿Qué es? Una mezcladita. Y un poco de azúcar. ¿Perdón? Tipo tabasco. Más o menos, más o menos. Más o menos. Vamos a colocar una cuchara de azúcar. Y ya tenemos acidez, tenemos salado, tenemos picante. Esta es una salsa espectacular. Hay que dejar que esto enfríe y nos vemos enseguida formando nuestros onigiris. Ya saben, esta es receta muy fácil y bastante rápida de poder hacer. Si nos lavamos las manos, ¿podemos colaborar a hacer? Me parece muy bien. Nos lavamos las manos, nos sacamos anillos y listo. Y esta es como Walter Mercado. Ah, a propósito, ese anillo no es tuyo, es de tu hermana. Que sepa tu hermana que aquí está el anillo y que se lo ha robado. Se lo compré. Se lo compré. Se lo compró. Complicado. Chicos, dejamos enfriar el arroz, nos vemos enseguida formando los onigiris. Este sector fue auspiciado por Gevero Limitada. Importaciones y representaciones. Cris y Tupac San Juancho. ¿Ganas hoy o ganarás mañana? Esta actividad es autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. ¡Suscríbete al canal!